Bienvenidos a Chucky TV, antes de continuar no olvides suscribirte Se filtra la nueva colaboración de Don Omar con Coscuyuela Tal parece que Don Omar pronto volverá a lanzar nuevas canciones, bueno no tan nuevas Este preview se estuvo haciendo viral en las últimas horas, aunque muchos ya lo escucharon, aquí te lo dejo si aún no lo hiciste Nosotros somos bandidos, no hay nada que demostrar pero si quieres callar con ti atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de quién puede el ruido Somos bandidos, no hay nada que demostrar pero si quieres callar con ti atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de quién puede el ruido La esperada canción llamada Par de Bandidos aparentemente estaría pronto para su estreno Ya que aquí compartió esta publicación fue Don Omar Que te pareció el preview, déjamelo saber en la caja de los comentarios Esto es Chucky TV, me ayudarías bastante